¿Qué tal mi gente bonita? Ay, ya los extrañaba en esta su sección, cocinando, faranduleando, ando con Rolando. Y hoy, ay, la promesa que les había propuesto, ya está aquí. Miren nada más, hoy haremos, ¿qué creen? Romeritos, ay, romeritos, pero nuestro platillo es un romero especial. Romeritos, se va a llamar el platillo romeritos estilo Paulina Rubio. Sí, la chica drogada, perdón, dorada. ¿Por qué? Por aquello de que le andan vendiendo a mi Pau, epazote, por mota. Y ahí tenemos nuestros ingredientes, nopalitos. Yo tengo seis nopalitos aquí. Y papita cambray, acá, en esta porción. Más o menos cálcúlele, según el sapo la pedrada. Y los romeritos, ya bien lavaditos, bien escogiditos y bien peladitos. Y también se esté hirviendo un agua en un recipiente. Más o menos usted que sepa que va a cubrir nuestros ingredientes. Y al agua que esté hirviendo, o que va a hervir, le ponemos la sal, más o menos, que usted también crea conveniente. Y así estamos lavando muy bien el romero con bastante agua para que se le salga todo, 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 todo lo que trae de suciedad. Sobre todo, pues pura tierrita, ¿verdad? Porque este es de milpa, como les había comentado. Pero hay que lavarlo bien, ya que está bien enjuagado, bien lavado en un colador. Ahora vamos a cerrarle, ahorramos agua. Y aquí mismo lo pasamos a un... Yo acostumbro a pasarlo a un recipiente que ya tiene desinfectante. ¿Verdad? De ese, ya sabe usted. Un recipiente de yodo para las plantitas, los vegetales. Vamos a hacer otro lavado de romero. Vamos a cortar nopales rapidísimamente, a lo largo, con mucho cuidado por el cuchillo. Y luego lo volteamos y lo cortamos en sentido contrario, para que nos queden estos cortes cuadraditos y larguitos. Y aquí, miren, ya hirvió nuestra mezcla de nopales, romeros y papita chiquita, redondita, cambray. Ahí está. Hirvieron los tres ingredientes a la vez, en esta olla, por supuesto, con agua. Pues ya que hayamos cocido en un recipiente los nopales, el romero y las papitas cambray, procure que las papitas sean de las más chiquitas, para que sea muy agradable al comerlos. Y ya tenemos ahora en nuestra olla grande, aquí está, un caldo de pollo. Ahí si le ven en las orillitas prieto, no piensen que está sucio. Lo que pasa es que aquí hubo también una hervidera de romeritos. Y le dejamos ahí esos romeritos, que no pasa nada, porque pues vamos a hacer romeros, ¿verdad? Entonces, en este caldo de pollo, que ya está hirviendo, vamos a vaciar nuestro mole poblano. Un mole que yo compré en el mercadito, y que, pues bueno, ahí lo venden las personas que vienen de Puebla. Y vamos a, ahora, es un mole almendrado, o sea que no está tan picosón, es dulcecito, vamos a llamarlo así. Ya que está hirviendo el caldo de pollo, yo también le puse una cebollita, ¿verdad?, para darle el sabor. Obvio se la quita, ya cuando vaya a trabajar el mole, disolvemos el mole aquí en esta olla, y empezamos a mover hasta hacer una mezcla, pues efectivamente una pastita rica, como lo es el mole. Y ya cuando empiece a gorgorear el mole, pues ahora sí ya procedemos a echarles nuestros nopales, romeritos y papitas. Recuerde que si a usted le gusta el mole un poquito, pues dulcecito, mucha gente acostumbra al mole, pues picosón, ponerle azúcar, pero yo le doy otra recomendación más sana, póngale una tablilla de chocolate, le dará otro sabor, una tablilla de chocolate, ya sabe, de la abuelita, de la viejecita. Y ahora sí, ya hirviendo, miren, le va a usted poco a poco, para que no le brinque, no le salte, no le salpique, no le queme, y vamos a ir vaciando nuestros ingredientes al mole. Como es más romero que mole en esta ocasión, usted le va calculando, y ahora sí, como la vaya sintiendo, se va recargando. Y pues ahí está, le mueve, le mueve, le vierte, y mi receta obvio, usted se preguntará, ¿y dónde están los camarones? ¿y dónde está la tortita de camarón? Pero, este es solamente el platillo, ahora sí que así, prehispánico, ya después, ¿verdad? Ya que llegaron los españoles y demás, pues le empezaron a vertir, a combinar, pues lo que es la tortita de camarón, y hay personas que le ponen pollo, y yo me gusta también con pescadito, ¿verdad? Guisadito, frito, y ya se lo pone usted. Pero la receta original son las tortitas de camarón, que esas nos llevan otro día más, porque es también todo un ritual, y hay, uy, lleva hasta polvo de haba, y hay que chillen los camarones también en el aceite, hay que sofreír las tortitas, y bueno, hasta que queda esa consistencia para meter las tortitas de camarón. Por lo pronto, esta es la original receta de romeritos con mole prieto estilo Paulina Rubio. Y en lo que están nuestros romeritos con mole prieto estilo Paulina Rubio, ¿verdad? Como les comentaba, ¿qué le pasó a la chica dorada? La verdad, cuando yo vi el video, dije, no es Paulina, ha de ser el travesti que la personifica ahí, precisamente, en la casa de las flores, pero no, con todo respeto, sí era Paulina Rubio. Y bueno, pues mire, para que usted sepa de lo que estamos hablando, el video que ha dado la vuelta, pues ahora sí que, al mundo de habla hispana, con este escandalito, del por qué apareció así Paulina Rubio, y por qué dijo lo que dijo, vamos a verla, para que usted tenga toda la idea. Ahí está. Me quedo en causa, yo me quedo en casa, y bueno, help, coronavirus, muy contenta, emocionada, todo esto es nuevo para todos nosotros. Le mando un beso a Talía, mi compañera, de toda la vida, le mando un beso muy grande, Tal vez, porque no decidiste, quedarte conmigo, quizás, porque tengo que resignarme, a estar a tu lado, tal vez, me emociones tardes, y fusiono de ti, no sé hasta cuándo, te vuelvo a tener, porque no decidiste, pues hasta ahí la dejamos, ahí la dejamos, le paramos, porque fue un en vivo que hizo, que duró un buen rato, bueno, aquí la nota es, si no canta Paulina Rubio, ya lo hemos sabido, la pobre, o sea, si yo canto como perro enfermo, digo, y me atrevo, porque hay otros que, híjole, dices tú, y así sacan disco, pero ese no es el tema, si canta o no, ella es exitosa, ¿no? Aquí el tema, es, las drogas, porque mucha gente, se empezó a preguntar, oye, ¿qué trae? ¿Qué se está metiendo? ¿Por qué se agarra tanto la nariz? ¿Anda avionada, empecada, qué anda, qué trae Paulina Rubio? Yo quiero pensar, que ya por la cuarentena, ¿verdad? Estamos también, híjole, pues ya con la ansiedad, la angustia, la desesperación, pero sí, créanme, soy sincero, yo la vi, y me dio tristeza, sí, tristeza, porque siento como que hay, un vacío enorme con Paulina Rubio, y ahora con la cuarentena, se nota más, sus ausencias, pues los maridos le han quedado muy mal, todos le han bajado la laja, ¿verdad? Todos han sido trinqueteros, traqueteros, caracoleros y culeros con ella, porque, pues de alguna manera, pues la han dejado ahí con todo, y el chamaco, ¿no? No ha, pues ahora sí que no ha consolidado matrimonio, y luego no tiene malla, manager, no tiene maquillista, la vimos con las greñas, ¿no? Dices, esas greñas, híjole, muy rampulienta, el maquillaje, ¿no? Y es que ella no tiene a nadie al lado, que le, pues que le cargue la bolsa, eso estoy hablando del lenguaje no hablado, que yo percibo, de ver a Paulina Rubio, ¿verdad? Cada quien su vida, y cada quien lo que se meta, y se ponga, y todo, ahora sí como dice el dicho, cada quien que haga con su vida, un circo, y que meta al payaso, que más le dé risa, dicen que un clavo, saca otro clavo, y seguramente Paulina Rubio, con el colmillo retorcido que tiene, y que hace surco, sabrá cómo solucionar este tipo de escandalitos, y todo lo que se generó, ¿verdad? Todas las especulaciones, ya ven que nosotros somos muy especuleros, referente a que, en qué condiciones estaba cuando hizo este video, si estaba en su juicio, no estaba en su juicio, si se había metido algo, si se había sacado algo, no lo sabemos, igual mucha gente decía, ¿no? Se hizo un coctelito de aquellos, que metió, mota, de pasote, cilantro, romeritos, y hasta la pastilla del día siguiente, vaya usted a saber, pero ella muy hábilmente, al día siguiente, miren lo que hizo, se jactó, se pitorreó de ella misma, yo me quedo en causa, nada de esto, nada de esto, yo me quedo, en casa, la mejor solución, pitorrearse, de uno mismo, y así, cubre, el escandalito, que ya le había dado mucho de qué hablar, mucho que pensar, a cuantos no de nosotros, efectivamente, pero sí, sí sentí, un poquito de tristeza, sinceramente, por Paulina Rubio, verdad, que le andan vendiendo, epazote, por mota, mejor que pruebe, nuestros ricos, romeritos, la chica dorada, y que deje de, salir a, que Martín la vea, verdad, o que deje de jalarle la riata al papalote, y bueno, nosotros seguimos, y para rematar, pues ya tenemos aquí, nuestros romeritos preparados, hechos ya a nuestro gusto, y lo vamos a servir rápidamente, para que usted vea, en el plato, el emplatado, verdad, el enfamoso emplatado, y ahí están, los romeritos, papita cambray, los romeros, dos nopalitos, y un plato, pues, que vaya acorde con el platillo mexicano, prehispánico, yo me voy, soy el Rolis, síganme, síganme con más recetas, sígueme Paulina Rubio, tal vez, ay, la de los tigres del norte, ¿cómo se llama? Pero tú, ¿qué me has dado? No, ya me voy, ya me voy, les digo que canto como perro enfermo, jeje, bye bye.